Amador Moedano no ha dudado en pronunciarse sobre la complicada situación que atraviesa el que fuese su yerno, Antonio Tejado. Encarcelado por su supuesta implicación en el robo que sufrieron María del Monte e Inmaculada Casal en su casa, el ex de Chayo Moedano acapara ahora todos los titulares. Justo, cuando llevábamos tiempo sin saber de él, por lo que no sorprende que aquellos que una vez formaron parte de su vida y pudo llamar familia, se pronuncien al respecto. Ese es el caso de Amador Moedano, que ha procurado mantenerse bastante cauto a la hora de pronunciarse sobre el padre de su primer nieto. Así, Moedano ha reconocido que no se esperaba que Antonio Tejado fuese a tener ese final. Además, ha desvelado que él intentó en todo momento aconsejar a su ex yerno para que siguiese un buen camino. Yo te voy a decir una cosa. Este final, la verdad es que no. No me lo esperaba en este final, pero, se ha lamentado. Siempre se le aconsejaba muy bien para que siguiera el camino recto, asegura el padre de Chayo. De hecho, Amador tiene una firme teoría respecto a lo que le ha pasado a Tejado. Y es que él considera que es fruto de las malas compañías con las que se ha rodeado. Lo que ha pasado es fruto de un tiempo que lleva con malas compañías. Digo yo, digo yo, porque no sé nada de Antonio desde hace mucho tiempo, ha dejado caer. Es un personaje que además tiene mucha labia. Él no es ningún tonto. Lo que pasa es que tiene unos prontos y unas cosas de prontos que no, que no. Que te quedas muy señalado, señalaba respecto al comportamiento que siempre ha mostrado el sobrino de María del Monte. Hace un tiempo, el propio Antonio Tejado se sinceraba durante su paso por GH Duo y aseguraba estar muy arrepentido por el daño que le había hecho a Chayo Moedano, con la que acabó en muy malos términos. Gracias. Gracias. Gracias.